Se viene el debut de la selección argentina en Qatar 2022. Lionel Scaloni estuvo entrenando durante las últimas tres prácticas con un mismo equipo. Incluso se puede tomar como prueba también lo que fue el partido contra Emiratos Árabes Unidos. En los tres entrenamientos, más el partido, se vio un patrón común, que es la utilización de varios jugadores que van a ser parte de ese debut de la selección argentina. Empecemos a parar el equipo en la cancha. El equipo que estuvo entrenando Lionel Scaloni durante toda esta semana esperando el debut. El arquero fue Emiliano Martínez. No solo en el amistoso, sino en las siguientes prácticas de la selección argentina. Y hace mucho tiempo que ya se ha ganado el lugar dentro de la selección. En el lateral derecho se paró a Nahuel Molina. En algún momento se especuló con la chance de que Montiel recupere el puesto como lateral derecho titular, pero del Atlético de Madrid ya hace un tiempo que viene siendo elegido por Lionel Scaloni como el dueño del puesto. Lo de Juan Foyt en el partido frente a Emiratos Árabes Unidos fue una prueba buscando minutos para el jugador del Villarreal y se lo vio muy fuera de forma futbolística con respecto al resto de los jugadores que conforman la selección argentina. Una de las grandes noticias que va a tener el once de Lionel Scaloni es el retorno de Cristian Romero. Uno de los mejores defensores del mundo vuelve a ponerse la camiseta argentina. Si bien contra Emiratos Árabes no jugó, estaba en condiciones de hacerlo. Pero fue una devolución de gentilezas con el Tottenham que había prestado el jugador tres días antes de lo pactado para que continúe la rehabilitación con la selección argentina. De esa manera la idea era que llegue sano y salvo. Sano y salvo a lo que iba a ser el partido frente a Arabia Saudita. Antes de continuar quiero invitarte a que vivas el Mundial desde adentro. Descargándote OneFootball. La aplicación con la que vas a estar al día con todo lo que pase en la Copa del Mundo. Te dejo el link en la descripción para que la descargues o a través del código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball no te perdés ningún detalle, no solo de lo que pase con la selección argentina en el Mundial, sino con las 32 selecciones participantes en los 64 partidos. Es la aplicación fundamental para estar al día. Ahora sí, continuemos. Nicolás Otamendi vuelve al sector izquierdo de la defensa. Va a ocupar el lugar original en este proceso. Si bien Otamendi su pierna hábil en la derecha, y sería más lógico que juegue por el sector derecho durante todo el proceso de Lionel Scaloni, jugó de seis, ocupando el sector izquierdo de la saga argentina. Recordemos que entre Kuti Romero, Dibu Martínez y Nicolás Otamendi, estando los tres en cancha, Argentina nunca recibió un gol. Otra de las dudas que teníamos con respecto al Alonso Argentino, y que se viene probando durante las últimas tres prácticas, y en el partido contra Emiratos Árabes Unidos, es la presencia de Marcos Acuña en el sector izquierdo de la defensa. Le gana la pulseada a Nicolás Tagliafico, que en la finalísima y en los partidos siguientes, hasta esta preparación mundialista, venía teniendo muchos minutos, y venía siendo el jugador elegido por Lionel Scaloni para ocupar ese sector de la defensa. Pasando en la mitad de la cancha, aparecen dos nombres que son los de siempre. El primero, Rodrigo De Paul. El motor que tiene la selección argentina ocupará el sector derecho del mediocampo. La posición que más actuó, en la que más actuó en la selección argentina, es en ese sector. Si bien en el comienzo del proceso Scaloni, allá por la Copa América del 2019, se lo puso como extremo izquierdo, hoy es una fija que es el 8 de la selección argentina. El 5 de Argentina es otro nombre que se repite siempre, que es el de Leandro Paredes. Se especuló con la ausencia de Leandro Paredes mucho antes del partido con Emiratos Árabes porque llegaba a falto de fútbol. Demostró en ese amistoso que estaba bien, que se podía contar con él, iba a ocupar un lugar frente a Arabia Saudita el próximo martes a las 7 de la mañana. La gran incógnita, la gran duda, era bien ver quién reemplazaba a Giovanni Lo Celso. Recordemos que Gio quedó fuera de la lista mundialista por tener un desprendimiento muscular y era un eslabón importante en el engranaje argentino. Había muchas dudas al respecto, si se cambiaba el sistema, si se ponía un nombre por nombre, si aparecía un jugador distinto en esa posición. Finalmente, en los últimos tres entrenamientos, lo que ha probado Lionel Scaloni es poner al propio Alexis McAllister. Si bien en el partido contra Emiratos Árabes Unidos no es que haya hecho la mejor de sus actuaciones, fue un jugador importante, correcto, que supo ser equilibrado, que supo entenderse con Messi, dar una mano a paredes, poder tener contacto con Julián Álvarez, que fue el 9 en ese partido, y cumplir en la posición. Por eso se gana ese lugar. Un Scaloni que durante el 2021 nunca lo convocó. A Alexis McAllister en el 2022 le dio una chance y empezó a tener minutos cuando no se podía contar con Giovanni Lo Celso. Delante del mediocampo, el nombre es Lionel Messi, que entrenó diferenciado en el entrenamiento del día sábado, pero que era solamente por cuidar el físico. Venía de jugar 90 minutos el día miércoles frente a Emiratos Árabes y había una mínima sobrecarga muscular que hizo que entrené diferenciado, pero ya en el entrenamiento del domingo estuvo con el resto del plantel. El que estuvo por derecha es Ángel Di María. Fideo, que viene a ser un partido excepcional frente a Emiratos Árabes, va a ser titular el día martes por la mañana. Y el 9 vuelve a ser Lautaro Martínez. El 9 del Inter es el 9 de la selección argentina y si bien contra Emiratos Árabes Unidos no tuvo participación en el 11 argentino, jugó Julián Álvarez, era por una sobrecarga muscular y estaba en condiciones. No había lesión, sino que lo que se necesitaba era descanso para el 9 de la selección argentina. Este va a ser el 11 con el que va a arrancar Lionel Scaloni, el partido debut de Argentina en Qatar 2022. Algo que se probó durante las prácticas y por un espacio de tiempo amplio, pero ya pensando no en el inicio del partido, sino en el transcurso del juego, es la inclusión de Julián Álvarez en el equipo. Se lo probó en dos posiciones distintas, haciendo Argentina un 4-2-3-1 con Julián tirado a la izquierda y si no, volviendo al doble 9 con Lautaro Martínez y poniendo a Ángel Di María en el sector de Giovanni Lo Celso. Fueron las dos posiciones en las que jugó Julián Álvarez, pero repetimos que la idea de Scaloni es que el reemplazante de Lo Celso en el inicio del partido frente a Arabia Saudita sea un nombre por nombre y encuentran McAllister las soluciones a los problemas que le traía la ausencia del jugador del Villarreal. Me gustaría que abajo me digas ¿Qué te parece el once que elige Lionel Scaloni para el debut en Qatar 2022? Agradezco a los miembros de este canal, también a aquellos que colaboran a través de Mercado, Pago, Paypal y Cafecito y a todos aquellos que pasan por el podcast a escuchar media hora de Selección Argentina. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.